El 9 era mi día, era mi día durante todos los meses y coincidió que el 9 de noviembre era un día muy importante porque era la consulta y eso me generó cierta presión porque tenía que reflejar bien lo que pasaba con la incerteza de qué es lo que encontraríamos y allí fui todo el día desde primera hora de la mañana a buscar a buscar la imagen que no sabía cuál sería estuve trabajando en varios colegios electorales paseando por la ciudad encontré muchas colas pero las colas gráficamente luego no me interesaban demasiado porque eran eran anodinas no se acababa de entender muy bien para qué eran las colas aunque reflejaba la participación de la gente y después de trabajar en muchos colegios y de llegué a ese colegio del éxample las concepcionistas y lo primero que debía al entrar fue la imagen de una señora mayor al lado de una ventana y dentro estaba una sala donde se votaba hice la foto seguí trabajando dentro y cuando volví a salir de la sala curiosamente volví a encontrar una señora mayor al lado de la ventana pero mucho mejor ubicada que la primera con la mirada perdida que me pareció que funcionaba mejor que la primera imagen reflejaba la normalidad de las elecciones se veía que era un colegio electoral en las elecciones estaban en marcadas y me pareció la imagen sugerente que al final utilice